Bienvenidos de vuelta al programa, para mí es un gran honor anunciar que están esta noche desde Bogotá, Colombia, el cantante Andrés Cepeda y su guitarrista, D'Artagnan, un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido. Gracias, gracias. Andrés, el programa es tuyo, ¿qué quisieras cantar? Me gustaría cantarte una canción que quiero mucho, de dos grandes compositores, Alejo y Paloma, que se llama Besos Usados, porque vi que te han gustado los títulos así como... Besos Usados es un título precioso, que está en tu disco anterior. En Día Tras Día, correcto. Besos Usados, Andrés Cepeda, D'Artagnan en la guitarra. Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Como se desvesa el beso, como deshago un abrazo, como borro una caricia, como se olvidan tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos, ni repartir el camino, sin separar nuestros labios. Volverás a amar, es cierto, te enlazarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos, como se arrumban los trastos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios. Tus besos eternamente, ya serán besos usados. Como se desvesa el beso, ¿quién se queda con lo amado? Más que caminos corrientes, nos grabamos con las manos. Porque todo te lo llevas de mi amor, ya tan tatuado. Nunca podrás arrancarme lo que te deje marcado. Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado. Y el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios. Volverás a amar, es cierto, te enlazarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos, como se arrumban los trastos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios. Tus besos eternamente, ya serán besos usados. Un aplauso para Andrés Cepeda de Gartañal, preciosa canción. Gracias. Felicidades, maestro. Muchas gracias, eres muy amable. Me han conmovido, es una canción entrañable. Es una canción muy celosa, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo que entiende que, bueno, que ella seguirá, ¿no? Que tendrá otros amores. Y que, sin embargo, siempre habrá el recuerdo de esos besos. Ese fantasmita que queda por ahí. Qué bonito. Me ha dado ganas de... Me han recordado a Sabina. ¿En serio? Sí, sí, sí. Qué gran halago, maravilloso. Me ha recordado a Sabina, ¿eh? Está llena de poesía esa canción. ¿Quién le escribió? Alejo y Paloma. Él es cubano, ella es española y siempre compone de la Limón. He tenido ganas de darte un beso de Artañán. Qué tremendo guitarrista, pero está ya muy usado. Mis besos son usados, los estudios también, pero igual eres un tremendo guitarrista. Gracias. Un beso varonil, de colega. Bueno, ¿les ha gustado cómo canta Andrés o no? Es una maravilla, es una maravilla. Gracias. No queda mucho tiempo, quedan un par de minutos, pero abusando de tu gentileza, ¿podrías cantar algo más? Claro. ¿Te apetece? Lo mejor que hay en mi vida, hagamos un pedacito. Lo mejor que hay en mi vida, magnífico. Un aplauso para Andrés Cepeda. Gracias. ¿Quién me puede prohibir? Que yo mencione tu nombre. ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir? ¿Quién nos puede dividir? Si este amor es diferente y te juro que no hay nadie que me aleya de ti. ¿Quién va a prohibir? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, ¿quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibir? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera. ¿Quién me puede prohibir? 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 ¿Quién me puede prohibirlo?